¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4 A mi canal fruto amigos y fruto amigas La verdad estoy muy contento el día de hoy de que me estén acompañando En esta nueva construcción inspirada en el próximo pack de expansión de los Sims 4 Que está ya nada más y nada menos a la vuelta de la esquina Que es los Sims 4 Vida Ecológica Y para celebrar pues he estado últimamente haciendo construcciones Pues según yo ecológicas verdad con el tema de construcción del juego Y aplicando elementos que van a tener impacto en la jugabilidad de esta expansión Porque como saben o como habrán visto por ahí Cada elemento de construcción que nosotros ocupemos va a tener un impacto en la huella ecológica del juego De nuestros mundos más que nada En esta ocasión construyo utilizando más que nada texturas verdes naturales del juego Y también cristal Porque según yo en las texturas del tejado no tienen tanto impacto verdad Pues unas casas ecológicas He estado construyendo recientemente casas según yo ecológicas O con materiales pues naturales dentro de lo que cabe Para lo que es el tema de la construcción La decoración es otra cosa Pero para lo que es el tema de construcción Puedes ocupar estos materiales Que podrían tener un menor impacto en la huella ecológica del juego Ya próximamente estaré construyendo En el caso de que haya frito amigos y frito amigas De que en la expansión quieran Hacer de los Sims 4 mundos Muy contaminados Pues próximamente también estaré haciendo construcciones Que tengan una huella Muy negativa Un impacto muy negativo En lo que sería la ecología del juego Pero por ahora Frito amigos y frito amigas Les traigo esta construcción Futurista Ecológica Pues no sé cómo decirla Más que eso Fantástica Porque la verdad es que Salió pues Realmente de la nada No tenía una forma clara Es decir ya tenía yo la idea De qué era lo que quería construir Pero no sabía cómo construirla Ni cómo organizar Las habitaciones De esta casa Así que como ustedes saben Cómo yo construyo dentro del juego Es tener el juego abierto Y ya entonces empiezan a fluir mis ideas Pues es lo que hice Aquí en este juego Básicamente en esta construcción Y comencé a construir Así que el resultado De esa idea Esporádica Momentánea Fue este Que están viendo aquí Hasta la construí en tiempo récord Yo también me sorprendí Porque Como con eso de estar pensando Qué poner Cómo hacer Las estructuras Y moverlas Modificarlas Y luego algunos detalles Por ahí que tuve Con la forma de los tejados A la hora de construir Pues no pensé Que me tardara Menos de lo usual Así que El archivo De grabación De OBS Más o menos Dura unas dos horas y media Así que Para mí es un tiempo récord Porque pues De hecho Mis construcciones A veces Cuando las grabo Pues Cuando son De este tipo Un poco complicadas Pues me tardo A veces hasta cuatro horas O sea De corrido Ya hablando Pero en esta ocasión Pues fue como Casi la mitad de tiempo Así que Me siento feliz Del resultado Y espero que a ustedes También les guste Esta construcción Pero yo sé Que muchos de ustedes Se mueren de ganas De tener esta casa En sus juegos Así que No les cuento más Ya pueden descargar Esta construcción A partir de ahora En la galería De los Sims 4 La encuentran Con mi origin ID Que es Fritosaurio O también Buscando en la galería Con la etiqueta Fritosaurio Asimismo Aquí abajo En la descripción De el video Van a tener El enlace De descarga Directamente Desde la galería Web Para que agreguen Esta construcción A sus juegos Y también Para aquellos que no puedan Acceder a la galería E igualmente quieran tener Esta construcción Pueden descargarla En el enlace Alternativo Que les dejo En la descripción De el video Y si Fritos Amigos y Fritos Amigas Vamos a hablar ahora Acerca De la construcción De su Curiosa Distribución Y de los Materiales Que utilice Como les acabo De mencionar Los materiales Pues suelen ser Aquí Madera Piedra Muchas plantas Texturas verdes Como lo serían Para los Suelos exteriores Con este Como se llama Pasto artificial Que utilice Para algunas zonas De la casa Porque saben Que entre Más cosas Verdes Tenga nuestra Casa Más cosas Naturales Y un entorno Natural La rodee O tenga Este tipo De decoración De plantas Y árboles Pues van a Ayudar Al impacto Ecológico Que va a tener La construcción En el juego Y Por el otro Lado Las texturas De Tejado Según yo No afectan Pero se me ocurre Que como Cuando salga El juego Ustedes pueden Ocupar Estos tejados Romboidales Que he dejado Que son como La estructura Principal De la casa Que sostienen Todo Todo el Edificio Colgante Porque si se dan Cuenta Las habitaciones Están Colgando Y su Único Soporte Sería Esta estructura Romboidal Que ven Ahí Con forma De diamante De los sims Según Frito No ahorita Se me acaba De ocurrir Ahorita No es que No es que La haya construido Con esa forma Pero se me Acaba de ocurrir Yo sé que está Muy aplastado El diamante De los sims Pero es un Rombo ¿Verdad? Entonces Este Cuadrado Diagonal Este rombo Bonito Lo podrían Ocupar Ustedes Con la textura De paneles Solares Que va a tener El juego Para que Generen Energía Eléctrica De forma Natural En sus Casas Entonces Pienso Que Pueden Encontrarle Mucha Jugabilidad A esta Casa A esta Construcción Cuando salga Ya la Expansión Porque Tiene Un patio Enorme Donde Ustedes Van a Poder Tener Sus Granjas De insectos Donde Van a Poder Tener Sus Máquinas Para Ya sea Generar Esta Especie De jugos Raros Que van a Tener En el Juego De No sé Que otros Extractos Que se Pueden Hacer También Para fabricar Velas Y vendérsela A los Vecinos O no sé Yo Que quieren Hacer Con ello A vendérsela A los Extraterrestres Poner Velas Aromáticas En toda En toda Casa Por Que No Entonces Tienen Un patio Bastante Grande Y aprovechando La expansión De Estaciones Que Utilice En esta Construcción Ustedes También Pueden Tener Su Propio Su Propia Granja De Abejas Pueden Ser Apicultores Y Generar Miel También Además De Con Algunas Zonas De Plantaciones Que Les Deje Por Ahí Con Unas Macetas Pueden Ustedes Plantar Flores Sus Frutas O Vegetales Y Pueden Confeccionar Muy Bonitos Arreglos Florales Que También Pueden Venderse Dentro Del Juego Y También Van A Tener Determinado Impacto Como El Resto De Los Objetos Decorativos De La Expansión Que Pues Se Ve Que Por Ese Lado Está Interesante Y Ahora Si No Quieren Jugar Con La Huella Ecológica Del Juego Pueden Desactivarla Desde Las Opciones Del Juego Y Quedarse Con La Casa Tal Cual La Tienen Y Disfrutar De Lo Que Sería Pues Vivir Con Sus Sims Normalmente Así Que No Tienen Que Preocuparse Por Tener Una Casa Verde Que Este Siempre En Armonía Con La Con La Naturaleza Sino Que Pueden Disfrutar Esta Casa Muy Bonita Como Como Ven Aquí Pero Bueno Frito Amigos También Con El Tema Esto De La Ecología Y Del Reciclaje Utilice Algunos Objetos Para El Exterior Que En Teoría Se Supone Que Deberían Ser Como Una Especie De Reciclaje Porque La Parrilla Está Hecha De Estos Contenedores De Agua De Estos Tambos Por Así Decirlo De Agua De Metal Entonces Está Reciclado Es Un Objeto Reciclado También Afuera Utilice Con Madera Natural Algunos Asientos Una Mesa De Exterior Es Una Piedra Entonces No Gastamos Digamos En Muebles Pues Hechos En Una Fábrica Que Contamina Sino Que Directamente De La Naturaleza Una Piedra Directamente De La Naturaleza Cortados Así De Forma Rústica Los Asientos Del Exterior Y Por Ahí Unos Troncos Que Sirven Como Tauretes Así Que Ahí Los Tenemos Y También Para El Interior De La Casa Frito Amigos Que Es La Distribución Más Extraña En La Planta Baja Donde Tenemos Dos Habitaciones No Tres Tres Habitaciones Vamos A O O El Living Que Es La Habitación Que En Este Momento Estamos Decorando Y Del Lado De La Cocina Tiene Una Puerta Que Conecta Con El Patio Trasero De La Casa Que A su Vez Conecta Con El Área De La Piscina Con Este Techo Curvo Con Este Techo Curvo Que Me Gusto Como Quedó Fue Una Un Experimento Que Salió Mal Pero Precisamente Al salir Mal Hizo Esta Forma Curiosa De Tejado En Arco Que No Termina Del Otro Lado Osea Que No Tiene Un Soporte Del Otro Lado Sino Que El Soporte Principal Se Encuentra De Un Lado De La Piscina Entonces Me Gusto Como Quedó Y Fue Un Experimento Que Salió Mal Y Ahí Está El Resultado Y Quedó Perfecto Para Lo Que Es Esta Construcción Y Tiene Otro Soporte Tejado Más Abajo Inferior Para Cubrir Simplemente La Textura De Cristal Que Se Encontraría En La Parte Inferior Del Tejado Y Que Le Haría Perder Estética En La Construcción Así Que Lo Único Que Hice Ahí Fue Reducir El Ancho Perdón El Largo De Las Aguas Del Tejado Para Lograr Este Efecto De Tejado Con Cristal Con La Mitad Siendo Un Soporte Totalmente Opaco Así Que Ahí Tenemos Este Tejado Experimento Que Salió Mal Y Que Decidí Replicar También En La Entrada De La Casa Así Que Por Eso Tenemos Estos Dos Tejados Curvos O En Arco Que No Tienen Un Soporte Del Otro Lado En La Entrada Y En La Piscina Que Cubre La Piscina De La Casa Así Que Me Gusto Me Gusto Ese Detalle En El Siguiente Nivel Amigos De Esta Casa Vamos A Encontrar La Habitación Principal De Esta Construcción La Master Bedroom Podríamos Decirle Y Tenemos Del Otro Lado De La Casa Arriba De El Living Un Estudio Un Pequeño Estudio Con Una Computadora Que Ustedes Ya Pueden Modificar Si Algo No Les Agrada Por Ahí O Agregarle Objetos Para La Jugabilidad Del Pack Como No Se Algún Estudio Que Tenga Que Ver Con Esto De La Ecología Entonces Ya Ustedes Sabrán Que Ponen Ahí En Esa Habitación Y En El Último Nivel De La Casa Vamos A Tener Además De Los Jardines Flotantes O Jardines Colgantes De Esta Casa Vamos A Tener Una Habitación Con Dos Camas Una Habitación Doble Para Que Tengan Más Espacio Para Poner Aquí A Sus Sims Puede Ser Una Habitación Para Dos Adolescentes Una Habitación Para Invitados Por Ejemplo O Una Habitación Para Los Niños De Esta Casa En El Caso De Que Su Familia Tengan Niños Puedan Tenerlos Ahí Igual Pueden Hacer Todas Las Alta Frito Que Que Hiciste Se Van A Caer Mis Niños Desde Esa Desde Esa Altura Además De Que La Casa Ya Se Ve Muy Vertiginosa Y Todavía Me Los Pones Hasta Allá Arriba Se Nota Que Odias A Los Niños Fritosaurio ¿Verdad? No Es Cierto No Es Que Los Odie Lo Que Pasa Es Que Ahí Me Dio La Construcción Por El Estas De Toda La Ciudad Y La Habitación De Abajo Que Está Arriba De La Cocina La Pueden Ocupar Como La Habitación Doble Entonces Ya Depende De Ustedes También Que Quieran Modificar De Esta Casa Pero Me Ha Gustado El Resultado Y Espero Que Ustedes También Les Guste Recuerden Que Les Ha Parecido Esta Construcción Quiero Mandarle Un Saludito A Las Y Los Patrocinadores Del Canal Que Gracias A su Apoyo Me Permiten Continuar Con Este Con Esta Labor De Youtube Por Supuesto A Los Que Dejan Su Poderoso Like A su Sensual Comentario En Estos Momentos Muchísimas Muchísimas Gracias También Por Su Gran Apoyo Al Canal Son Ustedes Fantásticos También Gracias A Todos Aquellos Que Comparten Los Videos En Serio Gracias Porque Estamos Siendo Una Gran Frito Familia Seguimos Creciendo En Este Canal De Sims También A Los Que Apoyaron A Mi Canal Secundario De Roblox También Gracias A Aquellos Porque Veo Muchos Simmers Por Allá Que También Disfrutan Del Contenido De Roblox Y Otros Juegos Entonces Gracias Por Apoyar Mi Contenido Estas Construcciones No Hay Mayor Satisfacción Para Mi Como Constructor Del Juego Que La Mayor Cantidad De Personas Puedan Jugar Estas Construcciones Y Por Eso Les Doy La Posibilidad A Todos De Que Puedan Usar Esta Casa Y De Que La Puedan Aprovechar En Sus Juegos Independientemente De La Plataforma En Donde Ustedes Jueguen O El Juego El Tico De Juego Que Ustedes Tengan Así Que En Serio Gracias A Todos Por Su Apoyo Con Esto Termino El Video De El Día De Hoy Y Recuerden Ver Las Cinemáticas Del Video Para Que Puedan Ver A Modo De Vista De Sim Por Dentro Y Por Fuera De Esta Construcción Y Recuerden Que Sims 4 Vida Ecológica En Mi Canal Cuídenseme Mucho Los Quiero Mucho Adiós De 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 Deze Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.